qué tal familias aquí estamos de nuevo ahora si vamos a ponernos con la faena de taller ya tengo el re preparado como sabéis se ha retrasado mucho el coche se paró en enero creo que fue y hasta ahora no nos hemos podido poner con él por lo que os comenté en el anterior vídeo que si no lo habéis visto buscarlo que creo que es algo interesante así que nada no me voy a enrollar mucho con esto vamos a meter la intro porque estoy más agobiado que una visca haciendo puntos lo dicho vamos a ponernos con el coche una tomita rápida porque ya algunos ni os acordaréis de cómo quedó vale a no ser que esté viendo los capítulos ahora consecutivamente nos quedamos en que hicimos las pestañas las cuales tenemos que dar imprimación recogimos golpecitos que tenía de picaduras de chinasos que también lo tenemos que imprimar porque queremos que quede todo perfecto para que cuando esté barnizado esté todo derechito y no tengamos ningún bonito arreglamos este golpe que también lo tenéis en otro vídeo que eso venía mal arreglado de un golpe anterior y lo dicho hicimos pasos de rueda delantero trasero hicimos unos añadidos por debajo que aquí no lo tengo puesto y el coche está tal que así vale ahora que nos toca vamos a empezar a desmontar todo voy a imprimar porque el coche tiene masilla líquida en lo que son las aletas y las cuatro cosas que tenemos aparejadas con masilla líquida todo esto que veis blanco así que lo dicho vamos a desmontar lo entero vamos a aparejar con una imprimación buena y 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 ¡Gracias! 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 Tenemos por aquí las pestañas paragolpes, al cual le hemos quitado todo, absolutamente todas las morduras, todo lo que trae, porque soy, creo que soy de los pocos locos que quedan ya, que opinan que es mejor desmontar todo, aunque se tarde un poquito más, pero no empapelado, y que después queden los cortes y se vea feo, ¿no? Incluso hemos quitado difusor, catar y ópticos, ¿vale? Sensores de parking, porque fijaros, hay quien los pinta montado, pero el sensor suele llevar una gomita, que es esta, que al pintarlo montado, la goma se pinta y queda fatal. Así que nosotros vamos a pintarlo también desmontado. Así que lo hemos pelado todo, el capó, también le hemos quitado todas las gomas de abajo, y lo que vamos a hacer ahora, si os fijáis, yo tengo parches lijados, pero hay zonas que no. Vamos a lijar más zonas para poder imprimar los parches y que donde nos caiga imprimación que esté lijado, siempre lijado, que nunca caiga en brillo, pero no lo vamos a lijar completo. ¿Por qué? Si yo voy a imprimar o aparejar hasta aquí, si se me mancha aquí y está ya lijado, voy a tener que volver a lijar el capó completo. O sea, de aquí hacia aquí tendría que lijar dos veces cuando solo se va a pulverizar. Así que lijamos hasta donde veamos que va a caer bastante imprimación y después, al lijar la imprimación, lijamos todo el paracolpe. Así quedaría, o sea, todo el capó, perdón. Así quedaría completamente lijado y nos ahorramos trabajo. No tenemos que lijarlo dos veces. Así que nada, le voy a pasar también el taquito a todo lo que es la masilla líquida para dejarlo preparado y le damos aparejo a todas estas piezas. Iba a desmontar las puertas porque no sé si os acordáis que las puertas tenía por aquí un golpecito que tenemos que reparar. Enderezamos el filo también por aquí. Aquí dimos masilla líquida, ¿vale? Todo esto hay que volverlo a aparejar. Pero estoy tratando de, no sé, de aprovechar el máximo tiempo posible. Así que vamos a aparejar todo esto. Lo que son las puertas y lo que está aquí lo vamos a aparejar aquí. puesto, ya que son parches pequeños. Así, mientras desmontamos las puertas, se nos va secando el aparejo de lo de aquí. Mientras eso secará, nos pondremos a desmontar maletero. Que no lo he desmontado. Porque, si os acordáis, aquí tenía como un golpe. No sé si lo pillo. Fijaros en este foco. Cuando nos movemos, ¿veis lo que hace ahí? Hace como una comba. Entonces aquí hay un agua. Mientras recogemos esto y lo vamos imprimando. Aquí ello se nos irá secando. Es un poco lío. Es un poco hacer malabarismo, ¿no? Para ir aprovechando el tiempo. Pero bueno, lo dicho. Ya tenemos aquello desmontado. Vamos a lijarlo y vamos a aparejar. Hemos matizado hasta donde dije. De la mitad hacia aquí. Ya que vamos a imprimar hasta aquí solamente. Utilizando máquina. No me gusta la máquina para lijar. Siempre prefiero la mano y el taco. Pero aquí, en este caso, y más habiendo curvas, utilizamos una interfaz blandito. Como la lija no es nada agresiva. Es una lija de 600, que solo es para matizar. No nos hará agua, ¿vale? Quiero decir que no nos bombeará la chapa, ni nos dejará bocado, ni nos dejará nada raro. Aquí, la parte trasera, que como sabéis, soldamos y echamos un poquito de pasta. Vamos a lijarla a taco dándole forma. Pero me he dado cuenta que tiene cositas como esto, ¿vale? De un golpecillo que ha tenido. Por aquí también tiene algo. Así que vamos a lijar con 180. Vamos a coger esos pequeños toquecitos. Lijamos a taco por los lados y matizamos el resto. Tanto para golpes traseros como para golpes delanteros. Y las aletas, pues vamos a lijar con taco. Para quitar un poquito la masilla líquida que echamos. Para emparejarla un poquito. Aquí tuvimos que retocar al hacer las pestañas. Así que vamos a pasar el taquito suave. Y ya sí, damos imprimación a todos. Y ya sí, damos imprimación. Y ya sí, damos imprimación a todos los lados. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y por aquí también ya tenemos paragolpes delanteros lijado completo. Ahora, lijaremos aquí un trozo más para lo que vamos a salpicar con imprimación. Vamos a echar tinta azul a esta masilla líquida y la vamos a taquear para dar imprimación encima. Y como veis, ya he ido desmontando todo lo que lleva aquí detrás del coche en la parte trasera. Lleva aquí como las ventanitas estas para los portazos para que salga el aire. La viga trasera que la tenemos por aquí. Todos los plastiquillos que lleva para aguantar el paragolpes. En fin, que queremos pintar todo esto para hacer las cosas bien. Y lo tenemos que quitar todo para que todo quede del color del coche. Vamos a echar. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Aquí como podéis ver también hemos quitado lo que son los cristalitos pequeños. Hemos desmontado también la luna trasera y hemos, a la vez que desmontamos, dejamos pelado todo lo que es la silicona antigua para poder pintar bien. En fin, sigo descolgando. ¡Suscríbete! 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 Y así tendríamos todo lo que es el coche pelado. Hemos quitado ya incluso las gomas que van por aquí, hemos quitado los cierres. Esto lo tenemos que meter hacia adentro ahora, ¿vale? Cuando vayamos a pintar para empapelar aquí. Y sí, lo tenemos preparado, vamos a empezar a lijar. Como veis, nos hemos quitado la luna delantera, ya que aquí lleva los lamelunas y los vamos a empapelar. El techo tampoco. Pintaremos el trocito este que está por aquí, lo vamos a pintar negro para que todo el techo sea negro, ya que aprovechando que trae techo solar grande y que esta pieza ya viene negra. En fin, lo tenemos todo desmontado. Ahora, vamos a bajarlo, lo meteremos en lo que es la cabina, sacaremos todos los trastos y ya lijamos y empapelamos y al fin le vamos a dar color, ¿vale? Así vamos a salir de duda a ver de qué color vaya el coche. Creo que se me escapó por ahí en un vídeo, no sé, algunos me lo dijiste y que estabais más atentos. Pero bueno, vamos a, como digo, vamos a meterlo, lo vamos a lijar, empapelar y al fin empezaremos a dar color. Creo que este vídeo ya es bastante largo, tampoco quiero aburrir, quiero hacer, digamos, contenido entretenido, no aburrir a nadie, ya lo sabéis. Y vamos a dejarlo aquí. Vamos a, por cierto, que poco se ha hablado de ello. Ya me diste alguno que no la enseñe bien, lo que era nuestra nueva pared. Hemos puesto esto, lo hemos pintado fluorescente por detrás. Y creo que nada mejor que esto, que esta evolución que estáis viendo aquí, cuando llegamos al mecánico con el coche original y lo planchamos. Vale, su matrícula de Aeromagic, su pinito que no puede faltar, seguramente que será de carbono. Y como no, nuestra firma por aquí debajo. Vale, espero que os guste. ¿Estáis de acuerdo? ¿Creéis que esto es la evolución que hemos tenido? Dejadlo en los comentarios y dad like si os gusta. En fin, todo lo que sabéis que nos va a ayudar en el canal. Lo dicho, no voy a aburrir a nadie ya. El vídeo es bastante largo. Así que espero que os guste, que nos apoyéis. No os perdáis el lunes que viene porque ya sí que vamos a dar color como digo. Muchas gracias por estar ahí. Yo también os he echado mucho de menos. Y nos vemos el lunes que viene.